Le voy a poner flecos al caballito Y como el caballito padecía los mismos síndromes De modificación genéticamente mal llevada a cabo Tampoco tenía ojos Entonces con un par de alfileres Ping y pipongo Le hicieron sus ojos Y él después se sentía un poco desadaptado Y bueno ya que estaba desadaptado dijo What the heck Me voy a pintar mi fleco de azul Pues ya para acabar de descararme Y también la colita para que machee Muy bien y además es un caballo bidimensional Porque nada más tiene dos patas Pobre que la cuestión motora A ver vuelvenos a enseñar La cuestión motora de este caballito Está un poquito comprometida Y pasamos al siguiente freak El siguiente freak Es una cabrita De acuerdo Que o bien pertenece a las huestes de Belcebu Porque tiene un color un poquito demoniaco O bien pertenece a la creación de este diseñador Que ahora empezamos a caer en mente Es o daltonico O un desadaptado Porque le pinto Imagínense ustedes Pezuñas verdes Verde Se me hace que era un color que a él le agradaba Por alguna razón extra Muy bien Llegamos al siguiente mamífero Muy bien Este mamífero es una vaca Ok Es una vaca bípeda Porque miren Nada más tiene dos patas También tiene un problema De coordinación motriz Pero esa inmovilidad motriz Es muy conveniente Para el granjero Que la ordeña Porque cada que llegue Y la ordeña La pobre vaquita No se puede hacer Para ningún lado Si no se va del lado Entonces se queda quieto Ok Ok